Bienvenidos amigos de Motorpassion, yo soy Mau Juárez y estoy en uno de mis lugares favoritos en el mundo, el Autódromo Hermano Rodríguez, porque vine a manejar algo bien interesante y a conocerlo un poquito más a fondo, el Ferrari 296 GTB que tenemos por acá. En un momentito más les voy a explicar algunos detalles que vamos a tener de este gran auto. Bueno, aquí lo tienen, esta una de las últimas creaciones de la marca italiana, el 296 GTB, un coche que a lo mejor en fotografía se ve gigantesco y demás, pero ya en persona es un vehículo relativamente compacto en medidas, mide 4.5 metros de largo, 1.9 de ancho y 1.1 de alto, de verdad es un vehículo chaparrito, pero que no nos dejen engañar por ese tamaño, la verdad es una bestia, ya lo pude manejar hace ratito en esta pista que tenemos por aquí atrás, un circuito algo ratonero por así decirlo y me encantó cada una de las sensaciones, pero primero les quiero hablar de algunos detalles de diseño y otras cosas más. Para empezar, sí, todo lo que van a ver aquí, cada una de las formas están pensadas para la aerodinámica, todo tiene una función, cada uno de los bordes extremos, etcétera, todo, todo tiene una función. Podemos empezar hablando un poco del T-Tray que tenemos en la parte de aquí adelante, esta hendidura que está por acá, que nos ayuda bastante a canalizar el aire por debajo del mismo vehículo. También podemos recalcar, por ejemplo, que tenemos estas tomas de aire aquí al lado de los faros y que directamente están direccionadas hacia enfriar los frenos carbón cerámicos que ya van a venir incluidos de serie y obviamente siendo un Ferrari tú puedes pedir diferentes diseños de rines, también diferentes diseños o colores, más bien en este caso de los calipers, entre algunas otras cosas. Si nos vamos aquí a la parte trasera, algo que vas a encontrar muy marcado y muy llamativo, son estas tomas de aire y si ves por debajo, tenemos aquí los intercoolers, que tienen la función de obviamente absorber todo este aire, de enfriarlo para después hacer que este aire sea un poco más denso, más rico en oxígeno y canalizarlo directamente hacia el motor V6 biturbo que tenemos en la parte de aquí atrás. De hecho, los turbos van montados muy arriba, a ver si ahorita más o menos se alcanza a ver aquí con la transparencia que tenemos. Parte del sistema eléctrico lo tenemos por acá, pero bueno, va canalizado ahí para que al tener una mezcla más rica de oxígeno junto con la gasolina tengamos una mejor explosión y obviamente más potencia en este proceso de combustión. Obviamente aquí en la parte trasera tenemos un diseño que me recuerda mucho tanto al SF90 Stradale pero también al Roma, esa salida de escape central y aparte el coche que suena brutalmente increíble, un difusor muy pero muy bueno en la parte de aquí abajo y que de verdad tiene una función para ayudarle a mantenerse pegado al coche y ahorita les voy a enseñar un pequeño detalle más, que ahorita el carro está apagado y demás y no se puede sacar, pero esto que tenemos aquí es un freno de aire o un alerón que también le ayuda a crear carga aerodinámica cuando vamos ya a velocidades altas, cuando pidas el freno se levanta esa parte del alerón para que también sea una especie de freno de aire como te menciono. Y bien, acompáñame al interior para conocer algunos otros detalles que vamos a encontrar directamente en este vehículo que es impresionante. Para empezar, checa los detalles que vamos a tener aquí, estos materiales en alcántara, obviamente todo pensado para un vehículo de este estilo, los asientos de corte deportivo obviamente con base de fibra de carbono tipo bucket, entonces bueno tú sabes todo lo que se refiere a un coche de este calibre. Tenemos obviamente este volante que bueno, ahorita está un poquito volteado, pero ya es el nuevo volante que vamos a encontrar en muchos Ferrari con algunos controles táctiles directamente por acá, el I-Manetino que aquí también puedes controlar modos de manejo, así como también como quieres que sea la suspensión adaptativa del mismo, así como por ejemplo aquí también otros detalles de la transmisión que directamente controlas a través de esas pequeñas pelillas, checa todo el detalle, puedes personalizar esto con diferentes tipos de color de piel, grabados y demás, es un coche que puede ser completamente a tu medida, vaya incluso a estos insertos en fibra de carbono, quieres que sea de aluminio, quieres que sea de algún otro material, todo eso lo puedes mandar a personalizarlo. Este de manejo, a lo mejor ahorita te estoy dejando un poquito del video en donde me ves manejando y demás, pero no grabé nada en ese momento porque me quería enfocar en disfrutar lo que vamos a tener ahí con este vehículo, y primero te voy a dar unos datos duros, este va a ser un video muy muy rápido, y en este caso vamos a tener un motor P6 Viturro de 2.9 litros, capaz de generar por su cuenta 663 caballos de fuerza, pero cuando se ayuda de esa batería de 7.4 kWh, además del motor eléctrico, puede llegar a producir 830 caballos de fuerza y 545 libras-pie en total, ya si le pones un paquete de aceto fiorano, que en este caso está pensado para hacer el vehículo lo más ligero posible, lo más rápido y lo más pensado para los track days, bueno, en este caso este coche llega a pesar unos 1470 kilogramos, y con ese peso le va a permitir hacer el 0 a 100 en solamente 2.9 segundos, y llegar hasta los 330 kilómetros por hora, ya hablando de este sistema híbrido enchufable como tal, cuando lo manejas en modo completamente eléctrico, puedes tener rango para 25 kilómetros con una sola carga, a velocidades de hasta 130 kilómetros por hora, entonces la verdad son unas cosas bien interesantes, referente a las sensaciones de manejo que tuve cuando estuve dándole la vuelta en este pequeño circuito que nos prepararon, pues bueno, está el hecho de que se siente increíblemente plantado, y a pesar de que todo el poder se va al eje trasero, en un momento sientes como que de verdad te vayas a salir de control, es una experiencia bastante peculiar, porque tiene una aceleración brutal, ya te dije 2.9 segundos para un coche todavía con motor turbo, está muy interesante, ya estamos hablando de unas aceleraciones en territorios de vehículo eléctrico, me encantó las sensaciones que tenemos, la dirección como llegan a decir por ahí que es telepática, porque la verdad rapidísima, 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 como pocos coches, detalles que me gustaron también, es que tiene algunas mejoras como el sistema ABS Evo, esto en que te va a ayudar precisamente para que a pilotos que no son tan experimentados, o que no tienen experiencia en pista, en este caso personas que pues si no son pilotos profesionales, dígase alguien como nosotros, en este caso pues bueno, te ayuda a que puedas hacer maniobras como el clásico trail braking, sin que necesariamente pues te pongas en riesgo en sacar de balance el vehículo, y que en este caso pueda llegar a ser algo pues peligroso para ti, que lo vayas a sacar de cintura, que se te vaya a derrapar algo por el estilo, porque a pesar de que tiene una muy buena distribución de pedos de 40, de 60, cuando ya vas a esas velocidades, es fácil que puedas llegar a presentar algunos de los errores, entonces este sistema ABS está mejorado para que pueda hacer ese trail braking, sin tanto problema alguno, y que pues bueno, puedas explotar al máximo cada una de las capacidades de este Ferrari. Finalmente ya con este video muy rápido nada más para darles un poquito de las explicaciones, y de las sensaciones que yo viví al mando de este vehículo, te quiero contar que pues bueno, vamos a tener en este caso un precio que va a rondar por ahí de los 300 mil dólares, es decir arribita de los 6 millones de pesos, y es solamente el precio base, porque sobre ese precio, puedes meter un montón de paquetes, tanto de aligeramiento, de mejoras a nivel mecánica, chasis y cosas por el estilo, así como elementos personalizables de pintura, un montón de cosas más, que pueden elevar muchísimo su precio. Yo soy Mau Juárez, espero que te haya gustado mucho este video, y nos vemos hasta la próxima.